...no es la que están acostumbrados a leer o a hacer, se complica. Pero bueno, lo estamos mostrando como podemos, como se nos ocurrió hacerlo de manera improvisada. La idea es que vinieran muchos de las que venían a los estudiantes de poesía, algunos pueden, otros no. Vamos a tratar de hacer esta presentación en otros lugares, tenemos este lugar todo el año, con lo cual si alguien quiere presentar algo, me contactan y está abierto para participar dentro del encuentro y presentarlo. No va a tener las dos horas y pico, pero podemos distribuirlos entre todos y todas. Yo voy a leer el comienzo de un cuento que se llama Boca de Lobos, ahora va a cantar una canción de Juan Pablo y después vamos a salir con la ronda, mostrando otros textos de la manera que nos vaya saliendo. Hablaba solo. Así lo encontró a su padre, sentado en el furgón del camión de mudanza, mirando con ojo su retorno a la casa donde vivían, como si nunca más la fuera a ver. La calle que amigués de mi departamento, en planta baja, sobre la calle de Luchara, se borró de su memoria por completo con un tiempo, al menos hasta hoy. Pero a distancia, todo se ve distinto. Nunca más estaría su abuela, Rosana, asomado a la ventana, charlando con cuanta vecina, pasaba por allí, agregando las tardes en la primavera callada del 79. Ni Marcela, arrancando los pelos a cuento negro, como decía ella, pasaba por la puerta corriendo a su hermano Ricardo, con el afán de obligarlo a seguir jugando a las escondidas. Un juego que, por contar siempre él, había dejado divertirlo y por eso es tapado. El cuento obviamente sigue, es un poco largo, tiene que ver con cierta historia durante la dictadura militar, en una familia, y la muerte de un vecino que lo mató la policía, porque era de Siracunga y un par de cosas. La historia la cuenta un chico como la pudo entender. Si tienen la chance y tienen las ganas de seguir los encuentros, yo hablo en internet, o de comprar el libro, y luego iremos armando algunas cosas que quedan, truncas acá. Ahora va a leer, a leer, digo, a cantar Mauro, que vino especialmente, nos trajo el libro del equipo, y nos ayuda con todo esto. Y después seguimos mostrando estos textos. Gracias.